Entonces, vamos a asumir que tenemos ahí las condiciones iniciales siempre, ¿verdad? Ahora, ¿Cómo trabajaría en este circuito? Una vez que el interruptor cierre, lo que van a tener es esto. A pesar que el circuito está en serie, ahora tengo una fuente. Y normalmente, ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una fuente? O cuando tenemos un circuito así. Igual lo podemos aplicar, ¿Verdad? Cuando el circuito está en serie, ponemos malla, ¿Verdad? ¿Se recuerdan que lo hablamos? Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo este circuito y digo, bueno, vamos a resolverlo por malla, voy a aplicar una malla. Sabemos que la corriente es la misma para todos, entonces lo voy a desarrollar. menos B más R por I más SL DI de T más voltaje del capacitor igual a cero. Ingeniero, disculpe. Dígame. A lo mejor no escuche al inicio. Las condiciones iniciales ahí serían cero. Ya las tengo. Ok. Ok. Es que creo que se fue la señal en lo que estábamos hablando de las condiciones iniciales. La condición inicial del capacitor es B sub cero y la condición inicial del inductor es I sub cero. Entonces, aquí está la ecuación. Fíjense bien, aquí es importante entender cuál va a ser nuestra base de trabajo. Fíjense que si yo decido trabajar utilizando la la corriente del inductor, entonces aquí sustituyo y me va a quedar RI más L DI de T más la corriente más el voltaje del capacitor, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? 1 sobre c integral DI de T igual a B que está pasando a otro lado. pero aquí hay una característica. Si quiero formar la ecuación diferencial tengo que derivar, ¿verdad? Están conscientes, ¿verdad? Y si derivo, ¿qué pasa con el voltaje de la entrada? ¿Qué es una constante? Cero. Y el cero es una constante. Exactamente. Entonces, la ecuación con respecto a la corriente no me tiene toda la información. ¿Están conscientes? Porque la ecuación diferencial le va a faltar la entrada constante. Claro, eso es porque le estoy haciendo en base a la corriente. ¿Pero por qué me queda igualada a cero? Aquí viene nuevamente la parte conceptual. ¿Qué sucede en este circuito cuando lo tengo con una entrada constante? Los elementos tienden a cargarse, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta el capacitor cuando está cargado? Se abre. Si aquí queda como circuito abierto, ¿qué corriente circula por el inductor? Ah, muchachos. ¿Qué corriente circula por un circuito abierto? ¿Me escucharon, muchachos? Aló, no sé si... Se cortó ahí, Sí, pero eso le decía, me imaginé, pero no sabía porque se me puso que era señal inestable. Si nosotros tenemos un circuito abierto, ¿qué corriente circula a través de un circuito abierto? ¿Qué corriente cero de diez? Cero, exactamente. Entonces, en este circuito, si yo tengo un voltaje constante y el capacitor se carga, queda como circuito abierto, por lo tanto, no circula ninguna corriente a través del inductor en tiempo infinito. Por eso es que la ecuación diferencial de la corriente me va a quedar igualada a cero. Entonces, en el caso que yo tenga un circuito RLC serie con una entrada constante, no me conviene la ecuación de la corriente del inductor. Me conviene la ecuación del voltaje del capacitor. Esa es la ventaja que es un circuito canónico. Cuando yo tenga un circuito RLC serie con una entrada constante, lo voy a tratar siempre así. Entonces, fíjense, de aquí despejo y digo yo, bueno, pero igual la corriente en un capacitor es igual a c por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Nosotros sabemos eso. Y como este circuito está en serie, la corriente del capacitor y la corriente del inductor es la misma. ¿Verdad? Entonces, yo puedo sustituir aquí y decir, bueno, me queda R por la corriente que va a ser ahora la corriente del capacitor. O sea, por C, por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto a T, más L por la corriente del capacitor, o sea, la diferencial de C por la diferencial de la corriente B, perdón, del voltaje del capacitor con respecto a T. Mira, que es la corriente del inductor también, ¿Verdad? más el voltaje del capacitor y eso va a ser igual al voltaje de la entrada que es un valor constante, porque esto es igual a la corriente en el resistor y es igual a la corriente en el inductor porque están en serie. Entonces, si yo dejo esto y lo trabajo me va a quedar fíjense bien L por la segunda derivada del voltaje del LC, perdón, disculpen, aquí me va a quedar LC. L por C por la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto a T más R por C por la primera derivada del voltaje del capacitor con respecto a T más voltaje del capacitor igual a mi voltaje de entrada constante. A pesar de ser un circuito en serie estoy dejando la ecuación diferencial con respecto al voltaje del capacitor porque el capacitor es el que se va a cargar el inductor realmente no se va a cargar pero miren aquí lo que sucede como la dejo de forma canónica me va a quedar la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto a T más si yo divido LC entre RC me queda R sobre L por la derivada del voltaje del capacitor más 1 sobre LC por BCDT igual a 1 sobre LC por un voltaje constante por B y ahí tengo la ecuación diferencial ahora muchachos esta es la ecuación diferencial vista desde el punto de vista del voltaje del capacitor en un circuito RLC serie saben cómo quedaba la ecuación con respecto a la corriente del inductor se la voy a poner queda así en qué se diferencia esta ecuación diferencial de esta ecuación diferencial ustedes que le están viendo ahí cómo que digo al lado cero esa es la única diferencia la forma es la misma por lo mismo que yo les digo a ustedes como es el mismo circuito la forma de la ecuación sin importar si yo considere voltaje o corriente en el resistencia inductor o capacitor va a ser lo mismo va a tener la ecuación la misma forma la forma aquí estamos hablando de corriente del inductor y aquí estamos hablando de voltaje del capacitor y esos circuitos en serie pero muchachos la entrada es diferente fíjense bien significa que el valor de alfa y de w sub cero va a ser exactamente el mismo para ambos ¿verdad? o sea que ese uno y dos van a tener el mismo valor para il de t y para bc de t va a ser igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos w sub cero al cuadrado eso va a ser exactamente igual hasta ahí no varía nada ¿en qué varía? al estar esta igualada a cero ¿cómo va a ser la respuesta? ya lo vimos muchachos lo que hemos venido trabajando homogénea sería natural ajá ¿y cómo va a ser la forma? ajá muchachos pucha a estas alturas yo esperaba que esto lo hicieran de forma automática ya y en esa forma ¿ve? porque esas son las raíces que tiene el polínome auxiliar ese análisis lo tienen que hacer así ya 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 tienen que saberlo pues porque esto es lo que hemos estado trabajando cuando está la ecuación igualada a cero ahora esta ecuación está igualada a una constante ¿eso qué significa? que voy a tener una respuesta forzada más una respuesta natural porque aquí si tengo una función de entrada entonces el voltaje del capacitor en un circuito RLC serie con una entrada constante va a ser un voltaje forzado más un voltaje transitorio o natural ¿qué valor va a tener el voltaje forzado? va a ser el voltaje que tenga el capacitor cuando haya transcurrido suficiente tiempo miren ese circuito va a ser el voltaje de estado estable más el voltaje transitorio le voy a poner aquí así más más pandito para que no parezca así de transitorio viendo viendo ese circuito ¿cuál es el voltaje de estado estable del capacitor? cuando T tiende infinito ¿a qué voltaje se va a cargar el capacitor en ese circuito específico? sería el mismo de la fuente ingeniero exactamente entonces el voltaje del capacitor va a ser B que es el voltaje de la fuente más el voltaje transitorio y el voltaje transitorio ¿qué forma va a tener? Ajá muchachos escucha muchachos va a tener la misma forma que este porque es la misma forma para todos A1E a la S1T más A2E a la S2T ¿por qué les cuesta visualizar eso? miren la corriente del inductor va a tener un valor transitorio porque cuando pasa el tiempo a infinito el inductor no se carga porque el capacitor se cargó y se comporta como circuito abierto pero el voltaje del capacitor aparte del valor transitorio va a tener un valor de estado estable o sea una respuesta forzada siempre que ustedes tengan un circuito siempre el 100% de las veces van a tener una respuesta forzada y una respuesta transitoria y el 100% de las veces la respuesta transitoria va a tener la misma forma que la respuesta homogénea el 100% de las veces la que va a variar va a ser la respuesta forzada porque depende de la entrada eso ya lo hemos discutido si la entrada es una constante la salida es una constante más la respuesta transitoria si la entrada es una seno la salida es una seno más la respuesta transitoria si la entrada es una triangular la salida es una triangular más la respuesta transitoria o algo dependiente de la triangular ahí eso va a ser siempre así el 100% de las veces muchachos entonces su respuesta debe ser automática cuando se le piden ¿cuánto vale la respuesta transitoria de un circuito de orden 2? A1E a la S1T más A2E a la S2T si las raíces son diferentes si las raíces son iguales A1E a la S2T más A2TE a la S2T si las raíces son conjugadas complejas E a la menos alfa T multiplicado por B1 seno de WDT más, bueno, B1 coseno de WDT más B2 seno de WDT esa respuesta tiene que ser automática no necesitan darle mucho análisis porque siempre va a ser así y eso es, aunque el circuito no sea RLC serie o RLC paralelo va a tener siempre esa forma lo que necesitan encontrar es la ecuación diferencial como les digo, aquí estamos viendo la estándar por eso muchachos es que yo les hago las preguntas porque, escucha, el 100% de las veces la respuesta tiene que ser igual y aún así, no me la dan me preocupa eso mañana vamos a estar listo de dinero sí, póngase las pilas porque miren ya les entregué el primer examen a la gente que me hizo el examen no les voy a negar hay notas muy buenas pero hay otras notas que sí me preocupan no esperaba o sea, yo esperaba que la mayoría de gente me sacara como mínimo un 50% del examen como mínimo y enero que bueno, a las clases no por lo menos en mi caso yo la entiendo nítido y casi todos los problemas del libro me puse a revolverlo pero ya en el examen no sé, me confundo porque hay cosas que no no sé, me confunden pues sí, pero se confunden con cosas como hacer mallas como plantear nodos en eso no se tienen que confundirse de hecho estoy esperando porque siempre espero antes de pasar la pauta porque estoy esperando que ustedes la trabajen y me consulten ahí tengo el problema hecho les voy a subir la pauta más tarde para que ustedes vean donde cometen sus errores les voy a poner un ejemplo de un error la gente ya la clase terminó si quieren pueden irse yo solo les voy a decir algunas cuestiones del primer examen si se quieren quedar pues un ratito ya aquí nos quedamos por la clase de hoy les voy a decir un error que por ejemplo me cometen para que ustedes se fijen cuáles son los errores de concepto tengo yo aquí la resistencia y les digo encuéntreme el equivalente de Tevenin visto desde estas terminales como es visto desde estas terminales no es necesario quitar la resistencia yo cometí un error yo y les avisé tarde el valor de esta resistencia entonces algunas personas lo calcularon quitando la resistencia igual yo lo evaluo igual van a ver que en la pauta hay dos soluciones una solución con la resistencia y una solución sin la resistencia no hay ningún problema pero si la resistencia está aquí y me dicen ah bueno entonces tengo que encontrar para encontrar la resistencia equivalente encuentro la resistencia de Tevenin hago todas las fuentes independientes cero y pongo una fuente a la que llamo que le digo que vale un amperio por ejemplo entonces necesito encontrar este voltaje y la resistencia de Tevenin es igual a BP sobre un amperio hasta aquí análisis correcto hasta aquí está en lo cierto así queda pero vienen y me dicen espérense le voy a quitar esto aquí y me dicen esta resistencia vale dos kiloohmios entonces convierto hago transformación de fuente y me queda la resistencia de dos kiloohmios aquí y aquí me queda una fuente de bueno lo voy a hacer más sencillo ni siquiera le voy a poner los dos kiloohmios le voy a poner dos ohmios para que ustedes entiendan porque lo que me interesa es el concepto aquí les hubiera quedado dos kiloohmios por un amperio dos mil voltios pero vamos a poner aquí dos kiloohmios por un amperio aquí me queda miren dos voltios ve dos ohmios perdón aquí y aquí un amperio análisis también correcto ahora donde cometieron el error algunas personas es que de aquí aquí es el voltaje pv este para encontrar la resistencia de tevenin fíjense bien este nodo este nodo es este y este nodo es este por lo tanto es este voltaje el voltaje p pero convierten esto así y después me dicen ah bueno entonces significa que son dos voltios sobre un amperio entonces la resistencia de tevenin es igual a dos ohmios miraron el error está visualizando el error ahí de concepto sí este voltaje p está de aquí a aquí pero después hacen esto y solo me dividen esto se comen el voltaje de esta resistencia por supuesto la respuesta queda por la banana total y completamente diferente y lejos de lo que debe de quedar ese es un error de concepto no es un error de dedo los errores de dedo yo normalmente los perdono en un porcentaje bien alto los de concepto no tienen otra forma de calcularlo imagínense les pongo el ejemplo del tercer problema del segundo examen porque por algunas razones dio bastantes problemas ve el primer examen ustedes ya calcularon el voltaje de tevenin que es así se calcula con circuito abierto verdad si ustedes consideran que la resistencia no está se calcula con circuito abierto si la resistencia está entonces el voltaje de tevenin es el mismo voltaje que circula a través de la resistencia de 2 kilohmios es el mismo en todo caso yo lo calculé para los dos y los evalué con los dos fíjense porque dije yo con tal esté bien trabajado como yo cometí el error de no darles este valor pudieron asumir que había que quitar la resistencia no hay problema tardé en darles este valor porque si se los di pero alguna gente no estaba en el chat entonces les hice las dos soluciones y las dos soluciones dependiendo como ustedes trabajaron así los evalué con las dos soluciones ahora la forma más fácil a mi punto de vista de trabajarlo no es quitando las fuentes es un método de trabajo aquí le pongo corto y encuentro la corriente de Norton y trabajo el problema encontrando la corriente que va ahí entonces resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin entre corriente de Norton miren lo vimos o no lo vimos en clase es otro método de trabajo no es el único de hecho si aquí me consideran una fuente de un amperio por ejemplo está bien hecho si me consideran una fuente de voltaje y un voltio está bien hecho o sea con tal lo trabajen bien ahora les voy a decir dónde está el error de concepto que cometieron aquí que es un error y conste en clase yo les hice un ejemplo con eso recuerdo que aquí tienen una fuente de voltaje dependiente que vale 2000 bueno no era yx era yz disculpen 2000 yz aquí tienen una fuente dependiente aquí había una resistencia aquí había otra creo que era una fuente de corriente hubo otra resistencia no otra resistencia estaba aquí y ahí tienen el circuito en todo caso aquí tienen la caja aquí tienen una resistencia y aquí está la dichosa resistencia esa que yo les comento y esta corriente que viene aquí es yz aquí está otra resistencia y aquí está una fuente de voltaje fíjense miren significa que esta fuente de voltaje de voltaje que está aquí porque es una fuente de voltaje depende de esta corriente que viene por acá están de acuerdo ¿verdad? ¿qué sucede si yo quiero calcular por ejemplo digo quiero calcular la corriente de Norton o poner un voltaje de prueba aquí pongo un voltaje de prueba hago las fuentes independientes cero que este fue el método que más utilizaron las fuentes independientes cero me recuerdo que por aquí había una fuente de corriente entonces como se volvió cero queda así no hay ningún problema de hecho ustedes pueden trabajar perfectamente de esa forma no hay problema ahora esta corriente yz es la que le da valor a esta fuente dependiente fíjense bien a este voltaje lo vamos a llamar voltaje de prueba porque fue el que puse y esta corriente es mi corriente de prueba la resistencia de Thevenin vista desde ese punto va a ser resistencia de Thevenin igual a voltaje de prueba sobre corriente de prueba como aquí tengo B2 entonces la gente suele llamar a esta corriente I2 que está correcto verdad y vienen y dicen bueno vamos a ponerle a esta corriente de malla la vamos a llamar I sub B este voltaje yz que está aquí depende de esta corriente yz díganme en esa malla cuánto vale la corriente yz iB menos i2 exactamente vale iB menos i2 eso vale la corriente yz significa que este voltaje vale 2000 por iB menos i2 miren pero esto me lo dicen ahorita en el examen no lo hicieron en el examen la mayoría de las personas porque este problema fue el que más les dio problemas me encontraban un valor yz igual a no sé cuántos amperios que nunca porque como no me dibujo yo les puse que me hicieran todos los detalles de los problemas y no lo hicieron de hecho hay personas que solo me plantean el problema y me salen con una respuesta sin tener ninguna ecuación de dónde viene la respuesta solo la ponen se nota que se las pasaron pues que se las chepearon las tomaron de alguien y la pusieron ahí para ver si yo se las valía cuando ustedes tienen un problema que no está trabajado yo sé que no lo hicieron ustedes es más puede que trabajado no lo hayan hecho puede que sí puede que no pero cuando ustedes tienen un problema que no está trabajado solo medio ponen una ecuación que no es ni correcta y tienen una respuesta que parece correcta sé que no lo hicieron ustedes sé que se los pasaron muchachos y ustedes incorrectamente esperan que yo se los evalúe cuando ustedes no sepan algo mejor no lo hagan muchachos o intenten hacer algo por su cuenta que chepearlo porque si ustedes intentan hacer algo por su cuenta aunque esté malo yo les doy puntos pero si he chepeado ¿no? y eso no lo distingue la verdad ahora aquí miren eso que se ve tan simple ahora fíjense en el otro caso cuando yo no pongo ya para terminar hoy verdad este repaso cuando yo no pongo un voltaje de prueba que este fue un error que alguna gente cometió sino que ahí está el voltaje creo que valía 10 voltios 10 voltios 2 kilo ohmios y la corriente IZ sigue siendo esta ¿ves? este voltaje sigue dependiendo de esa corriente porque lo que ando buscando es la corriente de Norton la corriente de Norton es esta pero miren resulta que en este en este caso la corriente de Norton es igual a la corriente Z ¿y cuánto vale esa corriente? bueno como aquí tenemos la corriente I2 vale ¿cuánto vale la corriente ahí viéndolo así muchachos ¿cuánto vale IZ? distinguen ahí ¿cuánto vale? vale hay una corriente debido a esta fuente miren que está circulando en este sentido que son 10 voltios sobre 2 kilo ohmios y tengo la corriente I2 circulando en sentido opuesto o sea menos I2 o sea eso es igual a 5 miliamperios menos menos I2 y eso es IZ que también de paso es mi corriente de Norton miren 5 miliamperios menos I2 ahí se nota sin embargo o solo me ponían I2 o solo me ponían 5 miliamperios si ahí se nota que hay hay dos corrientes hay una en este sentido y otra en este sentido la corriente de esta fuente queda circulando aquí no se viene para esta parte del circuito esta I2 queda circulando con el resto del circuito no se viene para acá pero en ese punto en esa rama que va de aquí a aquí se mezclan en esa rama les hice un ejemplo en clase que se miraba así también recuérdenlo entonces cuando ustedes meten a la ecuación les queda 2000 por 5 miliamperios menos I2 más las ecuaciones que hayan planteado aquí y así es como se resuelve otra de las formas de resolverlo que ustedes no sepan trabajar eso no es un error de dedo es un error de concepto y de hecho al saber trabajar mayas ahí se nota clarito las mayas hay otros errores que cometieron pero eso ya lo van a ver ustedes cuando trabajen se comen ecuaciones no hacen otras ecuaciones no sé por qué hacen seguramente ahí lo van a ver en la pauta hoy sí muchachos ultimita para que ustedes se fijen tengo una fuente de corriente en este sentido ya van a ver dos errores que me cometieron aquí bien comunes la fuente de corriente vale dos BX sobre mil y por acá tengo BX aquí viene una corriente podemos llamarla hay tres solo para darle nombre y aquí viene otra corriente y cuatro digamos que esta resistencia vale R viéndolo así muchachos cuánto vale BX R por I3 menos I4 exactamente yo les digo algunas personas cometieron ese error no todos varias personas me lo hicieron bien entonces si esto vale BX aquí solo sustituyen BX esta corriente vale dos por R por I3 menos I4 miren sobre mil eso vale esta corriente pero yo también aparte de esta corriente les pedía bueno les pedía este voltaje ni me acuerdo lo llamé vamos a llamarlo aquí BA por ejemplo no recuerdo como lo llaman ¿Cómo hacen para encontrar ese voltaje? tienen que plantear una malla y sumar los voltajes de la malla igualada a cero para encontrar este voltaje sin embargo muchos hicieron esto BA es igual a dos BX sobre mil ¿Está correcto eso? no bueno ese es un error de concepto no es un error de dedo les dije varias veces y se los dije en la clase esto es una corriente esto es una corriente que depende de un voltaje pero es una corriente pero aquí lo ponen como si fuera un voltaje y ese fue el dato que me encontraron creo que se llamaba B2 creo que se llamaba B2 me decían 2BX sobre mil en cosas como estas es como pierden puntos muchachos ahora esos son errores de concepto en otros definitivamente medio plantearon las ecuaciones mal planteadas y ahí no les da la respuesta porque están mal planteadas plantean mal nodo o plantean mal malla igual así les di sus puntitos pero si no se los niego hubo varios que sacaron muy buena nota y de hecho veo un par conectados aquí verdad o sea que los felicito en realidad lo que me preocupa es que me fijé que varios no estudiaron tanto y eso si me preocupa circuitos no es una clase tan fácil vaya pues muchachos les voy a mandar más tarde la pauta y por hoy nos quedamos aquí nos miramos mañana cualquier consulta siempre estamos pendientes sí más tarde